El departamento de la FCC Potosí tenemos en nuestros registros el día de hoy de que en la zona de San Cristóbal, en la calle Costas, se había suscitado un suicidio por parte del señor Isidro Quispe. El día de ayer, su concubina, Elina Medrano Polque, manifiesta que había recibido una llamada telefónica de una persona, el mismo que ha ocasionado una discusión entre la pared, donde el señor Isidro Quispe le hace la referencia de que hasta aquí no más se encierra en su dormitorio y a promedio a las 11 de la noche, el señor Francisco Casimiro Paco, inquilino de ese domicilio, puede observar a través de la ventana de que el señor Isidro Quispe estaría colgado con una soga. Tenemos la data de la muerte antes de la intervención de dos a tres horas y la causa probable es la asfixia por compresión cepical externa, asfixia por alcami. En el presente caso se está llevando a investigación, se está convocando a la señora Elvira Medrano, que es la concubina, para que preste su declaración y nos dé más datos del motivo por el cual el señor Isidro se habría quitado la vida. ¿Qué presume, capitán? Como les decía, pueden ser temas sentimentales, ya que el señor habría recibido una llamada antes del suicidio. ¿Alguna carta? No, ninguna carta, ninguna citación. ¿Solamente la conversación? ¿Terminación de una declaración? Puede ser, como les digo, ahorita la señora Elvira está tomando la declaración para poder tener más datos del motivo por el cual se le ha quitado la vida. ¡Gracias!